Tu padre hizo lo que debía para proteger a los nuestros. ¡Padre! Cuando yo no esté, tú cuidarás del valle. Prométemelo. Muchacho, tendrás que ser fuerte para ser señor del valle. El joven Eneko no puede ser señor. Me postulo humildemente ante la cruz para ser señor cristiano del valle. ¿Quién es? Lusha. Es por ella que algunos aún creen en ritos paganos. Hay una cueva profunda en el corazón del bosque. Ahí está la respuesta. Mi nieta te guiará. Ir a ti. Alguien ha exhalado su último aliento. Va a morir. ¡Petana! No creo en cuentos. ¡Apulado! Olvida mi nombre y nunca vuelvas a pronunciarlo. ¡Apulado! ¡Apulado! Gracias por ver el video.